el lunes 17, con este ciclo de webinars que tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y digitales de nuestros docentes, reforzando elementos como herramientas colaborativas, evaluación y retroalimentación. Todo ello contextualizado pues en el conocimiento de nuestros estudiantes, cómo están, cuáles son sus expectativas, cómo viven estos momentos, y la reflexión sobre nuestro rol como docentes en la era actual. Estos webinars además son el inicio del programa de formación continua donde cada docente recibirá una ruta de capacitación que puede desarrollarse a lo largo del semestre y que contribuirá al diseño de experiencias desde el aprendizaje y el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Algunas condiciones, normas, por llamarles de algún modo, de nuestro webinar el día de hoy. Tal y como lo hemos venido trabajando, trabajemos mucho la información, el interés, el tema es muy importante. Desarrollemos e implementemos las estrategias que mejor se ajusten a nuestros cursos. La lista de asistencia, por favor, va a estar colocada en un momento oportuno. Tratamos de no distraer en el laxo del desarrollo del webinar porque entendemos y por respeto a los docentes, pues a veces esto puede interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos elementos que nosotros vamos a ver ahora. Utilizamos, por favor, el chat solo para consultas del tema que estamos viendo. Complete la encuesta de satisfacción que se va también a compartir con ustedes al final de la sesión. Y terminado el ciclo de webinars, encontrará los videos y las presentaciones para reforzar el aprendizaje en Escuela Docente Blackboard. Tenemos a un gran invitado el día de hoy. Nos acompaña Ken Bauer. Él es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Computacionales del Tecnológico de Monterrey en su campus Guadalajara, en donde se ha impartido una variedad de cursos en el área desde el año 1995. Recientemente ha sido reconocido como líder en enseñanza y promotor de prácticas pedagógicas innovadoras en el TEC de Monterrey. Ken es miembro de la asociación ACM-ICN, Association for Computing Machinery, y por más de una década participó de manera activa en el comité de las conferencias UPSLA. actualmente, Ken es el presidente del consejo de Flippin Learning de Porta. Queremos también darle un agradecimiento muy especial a Ken porque su agenda es muy recargada y también por su sentido de cooperación y contribución a la educación. Hemos tenido un contacto con él y la verdad nos ha sorprendido esa humildad y ese sentido de preocupación por el avance educativo no solamente en su país sino en Latinoamérica. Pueden visitar su curso, sabemos que muchos ya lo hicieron y a los que aún no lo han hecho pueden hacerlo ahora. Vamos a compartir también el link de CEMU que él nos tiene preparado y que ya viene desarrollando desde el día lunes. El aula invertida en el proceso de aprendizaje es el tema de hoy. Nuestro objetivo es compartir la buena práctica en la aplicación de la metodología de esta aula para propiciar la mejora del proceso de aprendizaje. Estimados participantes entonces, disfrutemos el día de hoy de esta capacitación y demos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Ken Bauer. Adelante, Ken. Muy bien. Muchas, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por darme un poco de su tiempo y compartir algo de mi experiencia aquí. Saludos desde México. Yo originalmente de Canadá. A ver, estoy viendo cuál quiero compartir. Creo que será esto. Déjame ver si funciona. Listo. Debo estar compartiendo. Sí. Entonces, originalmente canadiense. Ya llevo 25 años aquí viviendo en México. Yo creo que ya me adoptaron. Quiero hablar un poco de mi experiencia de aula invertida. Es bien importante señalar a ustedes que eso es mi experiencia y como dice en el título de ajuste a sus necesidades. Tengo aproximadamente, creo que ocho años llevando eso en forma, conociendo que se llama aula invertida, aprendizaje invertido. Pero muchas de las prácticas que hay está dentro de aula invertida era parte de mi práctica original desde hace mucho. Y creo que para ustedes también. Entonces, no es necesariamente yo llegando a decir que debemos cambiar lo que están haciendo. La idea es ajustar. Y como mencionaron ahorita, ajustar lo que funciona para ustedes en sus clases basado en lo que están viendo durante toda su semana de capacitación. Entonces, déjame seguirle aquí. Yo soy de sistemas computacionales. Mi carrera es en computación desde los noventas ahí en Canadá. Mi maestría y he estudiado doctorado en el área de software. Entonces, soy realmente un geek o un nerd. Tengo desde los principios de los ochentas pues jugando con compus. Y a mí no me cuesta nada usar tecnología. Pero quiero enfatizar que es bien importante que no necesitamos tecnología para dar enseñanza. Realmente lo que necesitamos para enseñanza es una niña o un niño, una maestra, pero tal vez un libro y una pluma. No es tan tan necesario enfocarnos y amar lo que es la tecnología en educación. Para mí personalmente, lo que busco en tecnología tiene que ser algo que les conviene a mis alumnos y conviene a mí para hacer mejor comunicación de lo que es el aprendizaje de mis alumnos. Entonces, siempre quiero como enfocar en ese punto. Entonces, ¿qué es aprendizaje invertido? Hace varios años, yo soy, de hecho, ya está desactualizado el resumen. Ya no soy el presidente del consejo. Acabo de dejarlo hace una semana y media. Fui cuatro años como presidente del consejo y otro año antes de eso en el consejo de Flip Learning Network. Y acerqué al Flip Learning Network hace como seis años. Hace mucho, John Bergman y Aaron Sams y los otros que estaban al comité de Flip Learning Network tomaron decisión de definir, sacar su definición de qué es aprendizaje invertido. Y la razón era que había, estaba saliendo muchas diferentes definiciones. Y unos hasta que, pues, confusión de qué es aprendizaje invertido. En los principios de esa organización resistieron a hacer esa definición y yo estoy de acuerdo porque cada profesor, cada salón, cada alumno es diferente y la manera de implementarlo, como dije, va a ser ajustado basado en sus necesidades. Pero tomaron la iniciativa de definirlo ahí en el sitio de, de hecho, ahorita lo teclo, es httpsfliplearning.org, es el sitio oficial de Flip Learning. Hace, hace, hace esos años decidieron definir ese, los cuatro pilares de Flip. La definición está ahí arriba en el página, se llama About y definición. Y está en español e inglés. Adelante en usarlo, está abajo en la esencia Creative Commons, la publicación. Y decidieron definirlo. Entonces, lo hicieron en cuatro pilares porque es mucho, es muy fácil recordar lo que son los pilares de Flip. Y de hecho, el eje del curso que estoy ofreciendo ahorita, que es un C-MOOC o un MOOC de conectivismo, el MOOC clásico, es sobre esos cuatro pilares. ¿Ok? Siempre estoy teclando mi teclado para mover la presentación y está aquí al lado derecha. Ambiente flexible es el primer pilar. Nosotros estamos, estoy dando clases de la universidad y eso no es un salón mío. Eso es un salón de primaria, es un tipo clásico en Estados Unidos o tal vez Canadá, donde hay diferentes estaciones de trabajo para los alumnos de ese salón de clases. Hay una estación para hacer exámenes ahí en la esquina, un compu y bocinas. Hay un área de ciencias ahí por la ventana. Hay áreas de trabajo, estaciones diferentes, depende de lo que quieran. Los alumnos ya me acabo de dar cuenta que tienen como pelotas de tenis ahí en los oídos para que hacen menos ruido. Y un sofá aquí enfrente para hacer un lugar de leer. Para mí, en parte, que es ambiente flexible no es necesariamente con el espacio físico, pero podemos pensar que tenemos que pensar sobre lo que es el espacio físico o el espacio de aprendizaje, ahora que estamos básicamente 100% en línea. Para mí, flexibilidad tiene mucho que ver con cómo pido y cómo dejo que mis alumnos me muestren sus conocimientos y su aprendizaje sobre la materia que quiero enseñarles, o mejor dicho, quiero ayudar a que aprendan en mi salón de clases. En cuestión de qué tipo de entrega, a veces mis alumnos están entregando ensayos, a veces están entregando un proyecto práctico, a veces están entregando algo como un reporte de los expertos en el área. Puede ser un video, puede ser un audio, puede ser diferentes formatos que me entreguen mis alumnos. Y en esos últimos años estoy no solamente pensando afuera de caja yo en cómo hagan presentaciones mis alumnos de sus habilidades, pero también estar más abierto a que los alumnos mismos tomen decisión de la manera que funciona mejor para ellos. El otro flexibilidad de mi salón de clases es en cuestiones de tiempos. Ha dado muchos talleres durante el verano, ahora que salimos del arranque de dar clases en línea en marzo, que muchos le llamamos en inglés panic-gogi, que no es pedagogía, pero más es pedagogía de pánico. Y cambiamos nuestro salón de clases para dar clases. Estamos cambiando para ese semestre, yo voy en semana dos de mi semestre, a serlo más consciente de cuál es el modo de dar clases ahorita este semestre. Y mi sugerencia más que nada, cuando es posible, obviamente bajo sus propias circunstancias, es mover a una plataforma mucho más asíncrono y menos síncrono. Y asíncrono nos da mucha flexibilidad, que los alumnos no tienen que estar necesariamente en la sesión de clase cada día o cada dos días a la semana, buscar flexibilidades en tiempo. Y en mi caso, tengo un sistema de muy, mucha flexibilidad en cuestión de entregas y fechas límites. Mis alumnos en mis salones de clases, de hecho, les cuesta un poco tiempo acostumbrar a mi estilo, que mis fechas límites no son límites, realmente son fechas sugeridas de ser mis actividades. Entonces, les doy la invitación de pensar un poco más sobre lo que es flexibilidad en sus clases y cómo pueden ser más flexibles con sus alumnos y sus entregas. El siguiente es un cultura de aprendizaje. Algo que me dio cuenta después de tener mis propios hijos, de hecho, y hacer más reflexión de lo que es aprendizaje del humano en el aspecto de colegios también, es que en muchos casos matamos la cultura de aprendizaje de nuestros alumnos. Como humanos queremos aprender, es natural, pasamos todo el tiempo aprendiendo. Y cuando los alumnos llegan a primaria, secundaria, prepa, profesional, así lo llamamos aquí en México, siguen un sistema de seguir y cumplir, seguir las reglas y cumplir con las reglas para entregar lo que necesitan hacer para pasar un curso. En muchos sentidos, mis alumnos y sus alumnos también nos llegan y nos piden, oye, oye, profesor, ¿eso es suficiente para mi entrega? Y una cultura de que necesito entregar algo que es aceptable para recibir mis puntos que estoy buscando en una tarea. Y no solamente dejando a un lado lo que es suficiente para sacar mi 9 o sacar mi 10 y poner más el énfasis en realmente lo que es el aprendizaje. Entonces el mensaje es que tenemos esa cultura y tenemos que fomentar esa cultura de aprendizaje en nuestros alumnos y poner más en sus propias manos, que es su trabajo aprender y no es tanto mi trabajo y el trabajo de ustedes de enseñar y mover ese concepto más de aprendizaje de alumnos y no tanto de enseñanza de nosotros. Entonces esa es más la cultura de aprendizaje que yo lo visualizo. Contenido dirigido de los cuatro pilares, yo recuerdo cuando empecé a investigar todo eso de habla invertida hace muchos años y de los cuatro pilares el que me confundió más era ese pilar de I o contenido dirigido en español, Intentional Content en inglés. Y la idea aquí es, tenemos que considerar que nuestros alumnos tienen un tiempo reducido o no reducido, como un tiempo fijo de lo que pueden dedicar a cada uno de nuestros cursos. Siempre tenemos que pensar que a lo mejor nuestros alumnos están llevando 3, 4, 5 otras materias aparte de la nuestra y no podemos asumir que nuestra clase es el único que pueden dedicar su tiempo adentro de cada semana. Y aún más pensando que tienen otras cosas que hacer en la casa, en el trabajo y ambientes que tienen como alumnos. Entonces tenemos que pensar cuando estamos dejando actividades, que sea desde lectura o realmente recibiendo contenido en formato de video, lo que sea, que es un cuestión de tiempo. Y asignando actividades que también a veces es un cuestión de tiempo, que tomamos la decisión de cuál es realmente un valor grande. Perdón, a lo mejor estoy como saliendo a distancia de mi micrófono, perdón. Y pensar cuál es el más importante y eficiente para mostrar el aprendizaje de nuestros alumnos y solamente asignar esos tipos de tareas y actividades. ¿Ok? No sé si es a mí o a todos los que están escuchando como cortado. Voy a intentar no mover tanto. Parece que es un tema de Jonathan y de Renato. Nosotros escuchamos bastante bien. Ah, ok. Muy bien. Ya pueden dejar de comentar que los otros ya todo bien. Entonces puede ser su propio red. De hecho, voy a hablar un poco de ese también cuando estamos hablando con alumnos. Está por... Entonces, contenido dirigido. Y yo recuerdo que hicimos unos cambios en nuestro plan de estudios el año pasado en el TEC de Monterey aquí en México. Y cambiamos de sistemas de cursos de 16 semanas más dos semanas para exámenes. Cambiamos a que nuestro semestre está dividido en tres periodos. Y los periodos son de cinco semanas. Y luego una semana de otro tipo de actividad en su carrera. Entonces, ahora tenemos clases que son de cinco semanas. O diez, tal vez, como dos periodos. Y en raros casos hay unos de tres periodos que es todo semestre. Y como profesores tuvimos mucha experiencia diseñando para un semestre completo. Con un curso de tamaño normal para nosotros después de mis veinti algunos años de clases. Y empezamos a diseñar unos cursos de cinco semanas. Y muchos de mis colegas empezaron a quejar. Es que tengo tanto trabajo de calificar. Tengo un montón de actividades de calificar. Y tengo muy poco tiempo para calificar. Y mi respuesta a mis colegas era, pues, si tienes tanto tiempo de tantas cosas de calificar, realmente te estás matando con tanto trabajo de calificar. Y tienes que pensar tú mismo cuáles actividades realmente vale la pena asignar y cuáles no. Porque nos cuesta mucho tiempo a nosotros calificar todas esas actividades. Pero también tenemos que pensar en el lado de los alumnos que están pasando tanto tiempo de hacer esas actividades. Y a lo mejor unos no son esenciales. Si están dando matemáticas, el clásico, en capítulo cuatro, contestan todas las preguntas pares, porque los no pares están con solución en el libro. Y asignamos todos. Y la pregunta es, ¿por qué todos? Porque no solamente, ah, pues el cuatro, el diez, el dieciséis, y el veintidós y el veinticuatro son los esenciales para mostrar sus conocimientos de ese capítulo en el libro. Y solamente voy a asignar lo que es esencial para mis alumnos. Los que llegan y dicen, oye, profesor, todavía necesito más trabajo. Pues, adelante, en ese alumno en particular, asignarle más actividades. Pero no tenemos que asignar todo a todos. Entonces, realmente pensar en lo que es contenido dirigido, que tiene mucho que ver en inglés lo que llamamos el return on investment, cuál es el más importante. Entonces, ya después de mucho tiempo ya me di cuenta que ya entiendo un poco más de qué es contenido dirigido, porque yo recuerdo ser alumno y qué flojera hacer tantas actividades cuando casi todos son eso. Eso de P es Professional Educator, Facilitador Profesional. La verdad, muchas gracias por ustedes de estar aquí. Más probablemente están afuera del horario normal y quieren estar con su familia y cocinando la cena y preparando todo lo demás. Y la verdad, es un esfuerzo muy importante. Y es importante reconocer su tiempo, de pasar tiempo en lo que es capacitación. Y la capacitación puede ser algo formal, como ahorita los 305 personas que están aquí, más que nada organizado por su trabajo en presentar presentaciones de varias personas en la semana. Pero estoy seguro que todos ustedes, que son profesionales en educación, gastan mucho de su tiempo cada semana, cada mes, cada año en mejorar como docentes. No es una profesión que llegamos y hacemos una jornada de 8 a 5 y regresamos a la casa y olvidamos de todo nuestro trabajo en un trabajo tipo línea de producción o otro tipo de trabajo que es más como haciendo un trabajo para otra persona. Es un trabajo profesional, es un trabajo profesional, pasamos mucho tiempo pensando sobre nuestras clases, levantamos con una idea de una actividad, dormimos o no dormimos porque estamos preocupados de una actividad que queramos asignar a nuestros alumnos. Es un trabajo profesional, es un trabajo profesional, es un trabajo profesional y hay muchas actividades y muchas oportunidades de buscar afuera de lo que es no organizado por su institución. Entonces, como el MOOC que estoy ofreciendo, es gratis, es abierto, es un curso que realmente, realmente vas a sacar de mi curso MOOC lo que tú quieres sacar. Hasta ahorita todavía tengo tiempo hablando con gente que están esperando como un curso clásico que estoy entregando materiales, estoy entregando actividades que voy a calificar y no es la idea. Un CMOOC es un Connected MOOC donde vas a acercar con diferentes personas, hablando sobre temas, compartiendo nuestras ideas sobre temas y entre todos nosotros, entre todos nosotros. Es una diferencia muy diferente en cuestión de cómo estamos aprendiendo. Lo que estoy haciendo en ese MOOC, de hecho, es muy similar a lo que estoy haciendo en mis clases avanzadas en Ingeniería de Software. Involucrarlos y van a sacar lo que ellos quieren de mis clases. Déjenme mover a lo que es parte técnico. Dije que no, el parte técnico no es importante. Entonces, realmente les voy a brincar. Sobre videos y Educational Technology, puedo hablar más de eso en mi canal de YouTube. De hecho, cada lunes, viernes y viernes estoy compartiendo lo que llamo Tech Edu Tips. Y sí, los que están diciendo que corta transmisión, yo creo que depende de cada uno de ustedes que tienen internet. De internet, varios y Scoop and Ben y otros no. Pero voy a brincar ahorita y voy a regresar a lo de técnico. Lo que quiero hablar es los cuatro obstáculos o las valles que dice John Bergman, que es uno de los padrinos de habla invertida, John Bergman y Aaron Sams. Y John habló sobre eso porque es bien importante reconocer que hacer un cambio en nuestra docencia no es más fácil. Ups, perdón. Sí, está bien. Intento evitar todo lo rido de mi perro en casa, pero eso es realidad dentro de COVID-19. John habló sobre los obstáculos porque es muy importante reconocer que es el enemigo al cual te va a impedir cuando quieres hacer un cambio de su práctica. Yo tengo un quinto, lo voy a mencionar al final. Entonces, John diseñó esos cuatro obstáculos o valles basado en T. Y los valles o hurdles, los obstáculos son thinking o pensar, tiempo, time, tecnología o technology y training o capacitación. Esos son los que mencionó John. Y cuando él, de hecho, tiene unos cuatro posts o entradas en tu blog o bitaco en internet que habla de esos cuatro, tengo las ligas, puedo compartir otro tiempo. El primero es el pensar, el thinking y mindset. Yo resisto mucho cuando me invitan como directores de escuelas o hasta mi propia universidad a diseñar un curso donde todos los profesores van a implementar una metodología específica. Porque mi respuesta es, la profesora o profesor no debe aplicar un cambio en su zona de clases si no está 100% convencido que es algo que quieren hacer ellos. Que lo conviene a ellos, que es decisión de ellos y es algo que realmente conviene a sus alumnos también. A lo mejor pueden escuchar el ruido, están haciendo construcción en nuestros baños aquí en la casa. Entonces, el pensar es clásico. Yo no quiero llegar a dar clases a profesoras para hacer un cambio a su pedagogía si no están convencidos que quieren cambiar. Entonces, para mí y para John, cuando él escribió esos cuatro obstáculos de flip, eso es el esencial. Porque yo no quiero cambiar la mente de unas personas. Les quiero dar unas ideas y van a tomar su propia decisión. Pero eso es esencial. No deben cambiar las fuerzas. El segundo es el tiempo. Cambiar a aula invertida te cuesta mucho tiempo. Como cualquier cambio. Es como si vas a dar una nueva clase que nunca has dado antes. Entonces, dar un curso por la primera vez nos cuesta mucho más energía y mucho más tiempo que dar clase que tenemos unos 5, 10, 15 años dando la misma clase. Obviamente, aunque doy las mismas clases, estoy dando una ahorita que empecé a dar en 1996, no implica que mis clases son las mismas. Pero estoy siempre intentando hacer cambios en mi clase, pero no me estresa porque es contenido que conozco muy, muy, muy bien en mi didáctica. Cuando cambiamos el formato de dar clases, también nos va a costar tiempo. Hacer un ajuste de un clase que está diseñado a dar presentaciones en el salón de clases o PowerPoints o una presentación como estoy haciendo ahorita. Y que a veces me cansa mucho porque no estoy acostumbrado a dar clase como estoy haciendo ahorita. A mover que es activo en el salón de clases es mucho tiempo de preparación y estrés. Entonces, tiempo sí es realidad. Tenemos que pensar el tiempo que necesitamos dedicar a hacer un cambio. La tecnología. Sí, soy un nerd. Me encanta la tecnología. Como dije antes, la tecnología es importante solamente para mí cuando mejora mi manera de comunicar con mis alumnos. Dar un clase por Zoom. Nosotros en el Tec de Monterrey usamos Zoom para dar clases. Me permite hacer muchas cosas interesantes con mis alumnos, moverlos a lo que llamamos breakout rooms o salas separadas para grupos pequeños durante mi salón de clases. Me permite que mis alumnos me puedan escribir aquí en el chat como ustedes cuando tienen pregunta y no quieren abrir su micrófono. Algo que me encanta también de Zoom, no sé de la tecnología que están usando ustedes, pero me encanta que mis alumnos, porque les da mucho pena preguntar y que sus compañeros piensen que es una pregunta tonta, ellos pueden preguntar algo a mí privada en el chat para que los otros alumnos no puedan ver la pregunta y así me conviene que llegue la pregunta. El alumno o la alumna no les da pena que están pidiendo esa pregunta y puedo vocerlo al resto de alumnos. Tengo una excelente pregunta de un alumno y puedo presentarlo. La tecnología que estoy usando ahorita para dar clases también me permite pedir, oye, Claudia o oye, José, presenta lo que tú estás trabajando ahorita en el momento en tu compu, tu presentación o el código, porque yo doy clases de compu. Y es bien fácil que podamos ver lo que están haciendo cada uno de los alumnos cuando ellos quieren compartir en clase. Y en un salón físico, de hecho, es más complicado porque tienen que caminar hasta el frente del salón y conectar su laptop y todo el show de 10 minutos conectar su laptop. Entonces, hay ventajas de tecnología y hay unos que realmente no nos conviene. No solamente usar tecnología porque esta tecnología está interesante y queremos hacer algo que es nuevo. Y el otro es, uno que está compartiendo en mi canal de YouTube, es yo uso un sistema de programar citas con mis alumnos. Es algo que yo lo llamo sesiones síncronos bajo demanda. Cuando los alumnos necesitan hablar conmigo en privada y ver unas preguntas técnicas de su clase, pueden hacer citas pequeñas de 15 minutos para hablar conmigo y ver realmente algo que le conviene en ese momento, en lugar de escuchar a mí hablando y hablando hablando en clase para una hora o dos. Entonces, esa es la idea. Busca tecnología que te conviene a ti y también tus alumnos. El cuarto T que mencionó John es capacitación. Y eso es lo que estamos haciendo en parte ahorita. Pero también es buscar a tiempo de, no me gusta llamarme experto ni usar la palabra experto, buscar gente que tiene la experiencia y buscar a ellos para que te puedan compartir sus experiencias en su implementación de una nueva tecnología o una nueva pedagogía. Gastar energía en capacitación es muy eficiente para no solamente todos aprender. Pero también la realidad en mucho tiempo, y eso regresa al cuarto pilar, el professional educator, mucho de eso podemos hacer nosotros solos. Casi siempre cuando hablo de gente de aula invertida y encuentro gente que ya la están practicando, casi todos somos como lobos solo. En todo nuestro departamento o escuela, somos los únicos haciendo eso a veces. A veces no somos los únicos y no hablamos entre nuestros propios colegas y niñas, da cuenta que los otros colegas ya están haciendo algo similar. Entonces, es bien importante buscar tu propia capacitación, pero también invertir en capacitación. Y el otro que quiero mencionar es, es bien importante compartir ustedes. Si están haciendo algo diferente, tienen que buscar foros entre sus propios colegas de compartir lo que están haciendo. Casos de éxito, casos de fracaso también. Es muy válido aprender lo que no funcionó. Y por eso soy fan de publicar en su propio blog personal o en otro foro lo que están haciendo para que puedan compartir sus ideas y lo que está funcionando y no funcionando. Y ojalá, a lo mejor un colega encuentre tu propio blog y ni sabía que estás implementando esa pedagogía y ellos también lo están aplicando, pero ni se encuentran en los pasillos para hablar y compartir sus experiencias. Flip learning y flip class, voy a bancar eso por cuestiones de tiempo. En accionistas, es muy importante cuando van a implementar algo nuevo, un cambio de pedagogía o cambio de formato, es importante involucrar a todos los accionistas involucrados en lo que es el aprendizaje. Obviamente, los alumnos tenemos que ser muy empáticos y pensar qué están viviendo los alumnos en lo que estamos haciendo ahorita. Es que es muy complicado para unos alumnos vivir un ambiente de aprendizaje en línea. Yo he hablado con mis alumnos, me dicen que es muy cansado, estoy pasando seis, siete horas al día en frente de mi compu, y eso es solamente para asistir a clases. Y luego van a pasar otras seis, siete horas en frente de la compu. Y si quieren hacer algo divertido, van a pasar unas horas viendo Netflix o jugando videojuegos en frente de la compu. Entonces, están gastando mucho, mucho tiempo en frente de la compu. Y no saliendo a caminar entre clases y encontrar sus amigos en los pasillos. Tenemos que pensar lo que es el ambiente para los alumnos en una nueva manera de aprender. Es muy importante hablar con ellos, escuchar a ellos y ver lo que están viviendo nuestros alumnos. La resistencia de poner su cámara. Yo acabo de publicar algo la semana pasada que no debemos obligar a nuestros alumnos a poner su cámara de video. Y por eso las preguntas aquí, que no se escucha bien el audio, y otros dicen que sí, y otros dicen que no. Cuando los alumnos ponen su video en su compu, a veces causa problemas en hacha de banda de su internet en su casa. Y a veces causa más problemas en su compu si no tienen un compu de alto rendimiento. Y por poner su cámara para satisfacer una regla, ya ni pueden escuchar al maestro y sus colegas. Entonces, tenemos que pensar muy bien lo que es el ambiente de los alumnos. Y no todos tienen una pantalla verde detrás de ellos como yo tengo para proteger la visibilidad de lo que hay en mi casa. Y unos alumnos, la verdad, no quieren compartir lo que está pasando en su cocina con su mamá y su papá mientras andan en clase en su comodoro, en su casa. Piensen mucho sobre lo que están diciendo los alumnos. Es muy, muy importante. También mi área de trabajo e investigación es seguridad y privacidad. Y tomo muy en serio lo que es privacidad de nuestros alumnos y colegas. Maestros, obviamente somos factor en el aprendizaje. Espero que sí. Pero no solamente nosotros mismos, pero tenemos que pensar cuál es el efecto de hacer cambios en nuestras clases. A nuestros colegas. Me ha pasado que alumnos empiecen a quejar sobre sus otros maestros y están preguntando por qué no todos son flexibles y empáticos como tú, Ken. Y la verdad, si no tenemos cuidado, podemos tener una situación de una bomba de rumores y chismes y todo lo que está pasando en los pasillos o lo que es el famoso cuarto o salón de maestros si no estamos abiertos en lo que estamos haciendo con nuestros alumnos. Entonces, es bien importante pensar sobre nosotros, nuestro tiempo y nuestra relación con los otros involucrados. Administración, aquí pongo The Boss o Bruce Springsteen, relacionado con el anterior. No se vale hacer cambios drásticos adentro de nuestro salón de clases y ni importa qué nivel de educación, sin involucrar y sin informar la administración directa de nosotros. Porque no queremos una situación cuando un director de departamento o directora de departamento recibe una llamada de unos papás y llegó una queja que, pues, ¿cómo que mis hijos están viendo videos de YouTube? Eso no es aprendizaje porque estoy gastando tanto en colegiatura para ver videos de YouTube. Y en lugar de poder decir, sí, sí, señora, sí, señor, yo sé lo que está haciendo mi profesor o profesora. Estoy de acuerdo en lo que está haciendo. Es una decisión propia de toda la escuela de implementar esa nueva tecnología y ese nuevo formato de aprendizaje. Si llega de sorpresa, van a decir, pues, no sé qué hacer y, pues, yo no sabía qué está haciendo mi profesor o profesor. Es bien importante involucrar a nuestros líderes en la institución cuando estamos haciendo cambios. No nos conviene hacer cosas a escondidas. Y el otro también involucrar a los padres de familia. Eso es más importante en lo que es, obviamente, primaria, secundaria y tal vez prepa. Algo que aprendí en México es que los papás son más involucrados en educación hasta el nivel profesional que yo acostumbré en Canadá. Pero involucrar a los papás en educación es importante. Y algo que es interesante de Flip, y tengo colegas publicando sobre eso, cuando cambiamos en Flip que los alumnos están recibiendo el contenido en su propio casa y no un lecture o un PowerPoint como estoy haciendo ahorita con ustedes. Entonces, ellos reciben toda la información, que sea un video, sea una lectura. Puede involucrar un poco más a los papás en la casa, porque eso es más importante en videos. Tengo charlas de mis colegas en Colombia, donde mandan como videos de nivel inglés básico a la casa. Y por cuestiones de no tener internet en la casa, lo mandan en un DVD para que los chicos puedan verlo en su tele en la casa. Y ahí están los papás, y la abuela, y el tío, y todos viendo el pollito chicken, gallina, gen, y lo que es aprendizaje de inglés en la casa. Algo que pueden entender, alguien que puede apreciar y compartir con sus hijos, y no el parte de, déjame ver si puedo ayudar a mi hijo o a mi hijo a hacer la tarea que no entiendo para nada. Y en Flip Learning, mandamos ese contenido a la casa, que es fácil que los papás puedan entenderlo junto con sus hijos. Y la parte difícil de ayudarles en su tarea, eso no lo hacemos en la casa, eso lo hacemos al dentro del salón de clases, donde tienen acceso a su profesor en el salón de clases, físico o virtual, pero también tienen acceso en ese momento todos los colegas en un ambiente de co-learning entre los alumnos, y cambios ese formato. Entonces, pensar en los papás es bien importante. También gobierno, pues ahí está mi primer ministro de Canadá. Es importante a niveles más altos, y los invito a los que están en educación privada, acercar y pensar cómo podemos mejorar lo que es educación pública en nuestros países, y pensar cómo mejorarlo, y no solamente en nuestras instituciones privadas como donde yo trabajo. Herramientas. Hay muchas herramientas, no tengo tiempo de mencionarlo. Hay videos, pueden grabar sus propios videos. Tengo unos videos en mi propio canal de YouTube de cómo grabar sus primeros videos. Los invito a experimentar con eso otra vez. Es mucho tiempo aprender. Siempre van a mejorar después de los primeros. Pero vale la pena también buscar videos de otras personas. Entonces, no solamente hacer los tuyos, pero tomar el tiempo de buscar los mejores videos para sus alumnos y poner una lista de videos que funciona para ellos. Entonces, los dos modos funcionan bien. También tuvimos esa conversación anoche con nuestra charla sobre el curso de FLIP. Los pioneros son John Bergman, Aaron Sams. Hay mucha gente trabajando en esa área. Hay muchos libros sobre el contenido. Yo los puedo mandar links si me contactan. Pero hay mucha gente trabajando en eso. Hay toda una experiencia. Y también hay mucha investigación. Dr. Robert Talbert es un colega que tiene fuentes de lo que hay de investigación en aula invertida. Y hay mucho. Unos ejemplos. No tengo tiempo de compartir muchos ejemplos hoy. Pero la verdad, busca colegas. Y por eso me encanta la idea de un CIMUC. No solamente aprendiendo de mí. Es trabajando y viendo lo que están haciendo otros profesores en sus experiencias de clases y lo que están pensando. Y aprender de los ejemplos de ellos. Hay muchos colegas míos que tienen su experiencia de sus primeros años a compartir en internet. Crystal Kirch es uno de ellos. Ahorita lo comparto su nombre en el chat. Crystal, si lo puedo escribir bien. Crystal Kirch tiene un blog. Y en su blog. Eso fue como 2011, 2012. Donde escribió como cada semana. Cómo le fue en su semana de sus primeros tiempos en hacer aula invertida. Entonces hay mucha gente que compartieron sus experiencias. Y podemos aprender mucho de ellos. Next. Hacer videos. Pues práctica hacerlos. Y también algo interesante que hice. Acabo de compartirlos en Facebook el otro día. Un recuerdo de hace seis años de un grupo de alumnos. Yo empecé a encargar a mis propios alumnos. Grabar sus propios videos. Donde la idea es. Muéstrame que entiendes un concepto de mi clase. Grabando un video. Hablando sobre el concepto. Como si tú estás enseñando a otra persona. Cómo entender el concepto. Y algo chistoso que pasó una alumna mía de Suecia. Me dijo. Es que Ken. Antes de grabar el video. No puedo grabar el video si no entiendo el concepto. Tengo que dominar y entender bien el concepto antes de grabar el video. Y así fue como ding, 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 ding. Pues exactamente. Ya entiendes. Tienes que entender el concepto para llegar a un nivel meta. Y si piensas sobre el concepto de Blooms. La pirámide de Blooms. Para enseñar a otra persona. Tienes que entenderlo muy bien. Fue muy rico. La experiencia de pedir a mis alumnos. Grabar sus propios videos. Pues revisando nuestros pilares de Flip. Lo de ambiente flexible. Cultura de aprendizaje. Es muy importante. Contenido dirigido. Tomar decisiones de cuál es el contenido que quieren asignar sus alumnos. Facilitador profesional. Esos son dos profesionales. Esos es Alec Coros y George Coros. Dos hermanos canadienses. Alec muy metido. El que está al lado izquierdo. Muy metido en educación de universidad. Enseñando profesores. Y George es como. Es un director de un distrito de escuelas en la provincia de Alberta. Excelente. Ellos comparten mucho. George tiene un excelente libro. Si quieres buscar su libro. Es muy interesante. De hecho, acabo de publicar un segundo. Plataformas. No soy súper fan de los LMS. Moodle, Canvas, Blackboard. Lo que sea. De hecho, en inglés, el concepto de learning management. That word managing learning. Es muy polémico. Pero aprovecha las herramientas que tenemos en nuestras manos cuando estamos usando sistemas. Usa lo mejor que podemos. Tengo colegas que hacen maravillas dentro de LMS. En general, yo intento como resistirlo y hacer mis cosas afuera de LMS. Pero no todos tienen que ser como yo. Medios sociales, embrázalos y úsalos. Yo tengo un grupo privado para mis alumnos en mis clases. Hago un grupo privado para cada grupo. Para que podemos hacer discusiones. Entonces, entre clases, en la noche, en la mañana, de qué estamos pensando. Y a veces comparto una liga relacionada con nuestra clase de noticias. Entonces, compartir nuestras ideas de medios sociales es importante. Pero hay unos que tenemos que tener cuidado por cuestiones de privacidad. Y he hablado mucho sobre eso. Los invito a pensar cómo hacer su propio blog y compartir lo que están haciendo. Pero también yo fomento mucho a mis propios alumnos el concepto de compartir abierto en internet, en sus propios blogs. Tengo años haciendo eso. Puedo hablar sobre eso en otra ocasión. Es importante tener un poco cuidado. Y trabajar abiertamente en internet tiene riesgos para alumnos. Y tenemos que pensar sobre eso. Y básicamente, pues, pasé unos minutos lo que quería hacer. Casi perfecto. Un tiempo. Aquí están las ligas sobre mí. A Ken Bauer. Mi página de web personal es KenBauer.me. Desde esa página de KenBauer.me, puedes encontrar las ligas en mi Twitter, YouTube y todo lo demás. Hace mi propio blog. Como mencioné antes, esa presentación está en Speaker Deck. Y aquí está la liga otra vez. Toda la presentación está en esa liga. Si quieren verlo. Todo lo que hago en internet y lo que publico está bajo una licencia Creative Commons. Eso implica que pueden usar lo que yo publico sin pedir permiso. Porque el concepto de Creative Commons es que ya les di permiso usar todo lo que estoy publicando. ¿Ok? Entonces, básicamente, ya terminé. Y espero que lleguen un montón de preguntas. Y acaba de llegar una de Victor. ¿Cuál es el error clásico que no debemos cometer a tratar de implementar aula virtual? Es realmente no pensar lo que es el cambio en los alumnos. Muchos alumnos, y John habla de eso y Aaron en su primer libro de Flip Learning, están súper programados a lo que es, lo que llamamos jugar escuela. No, ellos saben las reglas, ellos saben cumplir, ellos saben hacer todo para sacar sus calificaciones. Y todos tuvimos colegas en la escuela que fueron brillantes, pero no sacaron los mejores promedios. Y hay otros alumnos no tan brillantes, pero son excelentes en cumplir y sacaron los mejores promedios. Y cuando hacemos un cambio en el sistema, en nuestro salón de clases, y ha publicado sobre eso mi propio blog, la mayoría de mis alumnos le encanta. Le encanta tener más control de su educación. Tengo mucho mejor manera de llegar a cada alumno, porque el hecho que no estoy hablando en el salón como ahorita, mi día a día en el salón de clases es que estoy rotando entre sillas y pasando tiempo sentando con mis alumnos viendo lo que se están haciendo. Ese me permite llegar a cada alumno. Pero hay alumnos que están felices de cómo estaba antes. Son expertos en la educación, entre comillas, clásicos, y ellos no quieren que cambies las reglas. Entonces, eso es un error que yo vi y necesitaba sentar y tener conversaciones con mis alumnos de por qué estoy haciendo eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy haciendo algo diferente con ellos? ¿Por qué quiero poner control en sus propias manos de su propio aprendizaje? Unos han dicho, es que ese profesor no me enseña. Él hace que yo aprendo. Que me hace chistoso porque estoy de acuerdo. Ese es mi gol. Ese es mi meta. Pero no entienden ese concepto. Muchas veces sienten que están solos aprendiendo. Y eso no es cierto. Mi rol es ayudarles a aprender y ayudar a cada uno de ellos. Déjenme revisar que hay más de preguntas. Eso fue de Víctor. Víctor, gracias por la pregunta. Ligas de existencia, pues eso ustedes lo hacen. Si el tiempo es un factor determinante, ¿qué nos aconsejaría para poder mantener un equilibrio de nuestra vida personal y trabajo como docente? Excelente pregunta, Rocío. Ha hablado mucho sobre eso y es polémico que hablo del profesor 24-7. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado en cuidar nuestro estado emocional y nuestro estado psicológico. Yo tengo un proyecto que se llama EduCoffee que tengo desde marzo aplicando eso dos veces al día. Tengo, es a las, a las 1 de la tarde y 6 de la tarde. De hecho, saliendo de eso tengo un EduCoffee. Donde cualquier persona puede llegar y charlamos. Lo que perdí de mi tiempo, de los pasillos y encontrar gente y hablar. Para mí es súper mega importante que cuidamos eso. Cuidamos límites y hablamos con nuestros alumnos de límites de que no puedo contestar correo electrónico a las 2 de la mañana ni 11 de la noche. Realmente cuidar lo que es el límite. Y poner tus propios límites. Si quieres implementar algo nuevo, a lo mejor no implementa todas tus clases. Implementa una actividad y a lo mejor ni toda clase. Depende de cada uno que queremos hacer ahí. ¿Cómo puedo motivar que mis alumnos vean los videos? Excelente pregunta de Julián. Hay una persona que publicó un video en YouTube hace mucho tiempo. Si recuerdo, su nombre es, se me escapó, Katie Gimber. Y la idea es, y también publiqué antes, déjame escribirlo otra vez. Esa es la respuesta, Crystal Kerch WSQ ahí en el chat. Crystal en su blog habla sobre ese WSQ que no solamente pide a los alumnos a verlo y luego llegas a clase. Ella pide el W es watch o ver. S es que el alumno tiene que escribir un resumen de contenido. Y Q es que tiene que poner unas preguntas antes de clase sobre el contenido. Y no se vale que el alumno dice que es que no tengo preguntas. Porque para mí, si el alumno dice que no tengo, sí, que no tiene preguntas, implica que no lo vieron. Entonces, para mí es, adelante. Sí, sí, disculpa que queremos hacer las preguntas. Las hemos anotado aquí como para que haya un orden en cuanto a lo que hemos revisado. Excelente, excelente. Bueno, por los comentarios que estamos revisando. Están muy contentos del tema, cómo lo has desarrollado. Y hay preguntas muy importantes que quisiéramos compartir contigo. La primera es, ¿qué herramientas nos sugieres para promover la participación activa de los estudiantes? Sí, definitivamente enfocar más en lo que son exámenes formativos y menos exámenes sumativos. Entonces, si a sus alumnos les encanta hacer cosas como CAHOOT, yo creo que escuché o vi a alguien mencionando CAHOOT y otros tipos de herramientas. Entonces, enfoca los que son rápidos a usar, que fomenta el trabajo activo al entrasalón de clases. Y ya, lo que quiero evitar, muchos profesores quieren como dicen en Reddit, all the things, como intentar meter todas las nuevas herramientas con sus alumnos. Y eso es muy peligroso, porque si cada uno de sus profesores intentan como introducir unos cinco herramientas cada semestre, los alumnos están sobrecargados y tienen una carga cognitiva enorme de tantas diferentes herramientas. Entonces, un poco cuidado no usar demasiado. A lo mejor seleccionar uno que puede ser CAHOOT, puede ser algo como Padlet, puede ser algo como Flipgrid. Flipgrid, muchos profesores son fans de esas diferentes herramientas. Buscar uno que te funciona y hablar con otra gente en su propia área de qué están usando ellos y qué les gusta a los alumnos. Creo que muchas gracias. Hay otra pregunta que nos ha llamado bastante la atención. ¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar las actividades en entornos remotos y otras en entornos virtuales? Yo soy fan ahorita y también adentro de mi salón de clases. Es buscar mucho más trabajos asíncronos que no están ligados en cuestión de tiempos fijos de cuándo lo van a hacer. Evitar que en el salón de clases aplicamos un quiz y solamente es posible aplicar el quiz cuando empezó la clase. Porque luego tenemos que, pues, qué pasa con el alumno que no llegó ese día. Qué pasa con el alumno que llega para la clase cinco minutos después de aplicar el quiz. Yo hago mucho más quizzes que son más abiertos. La idea de un quiz es que un alumno se evalúa si entiende el contenido de algún capítulo o alguna parte de nuestro curso. Y yo lo dejo abierto. Como pueden aplicarlo tres, normalmente pongo tres veces que pueden hacer el quiz. Y unos alumnos, pues, intento el quiz sin leer el capítulo. Ups, no me fue muy bien. Pues voy a lo mejor leer el capítulo antes de aplicar el quiz por la segunda vez. Entonces, mi manera de hacer quizzes es fomentar que realmente van a ver el contenido. Entonces, para mí es mucho más importante enfocar en lo que son aprendizajes o exámenes formativos. Y también que pueden hacerlo en sus propios tiempos y no en tiempos definidos. ¿En inglés, Daisy? No, tanto. Mis colegas empezaron a rogarme para publicar más en español. Ah, perfecto. La otra pregunta es, ¿el online invertida es darle más responsabilidad a los estudiantes para que aprendan haciendo? Es decir, un 80% para el alumno y un 20% para el profesor. Lo pongo más como es un aprendizaje activo y no pasivo. No es ver la tele. Es producir producción de tele. Entonces, el alumno tiene que tomar un rol activo. No implica que el profesor o profesora no es activo en el aprendizaje. A veces es más trabajo para nosotros. Porque yo tengo que estar preparados para que cada alumno esté en diferente etapa de su aprendizaje, de mi contenido. Y cada uno va a tener diferentes preguntas cada día. Hay cuestiones de cómo controlamos el avance en nuestra clase y el aprendizaje durante el semestre. Intentar hacer muy locura de super mega flexible como hago yo con mis alumnos es muy difícil. Muchos otros profesores prefieren como controlar el pace o el progreso durante el semestre de todos los alumnos más o menos iguales. Pero eso es difícil contestar. Yo lo pongo. Fue buena pregunta. Es como 80-20. Yo creo que es mucho más 80% al lado de alumnos. A lo mejor no es 80. A lo mejor 70 para no poner números fijos. Pero es más, más información y importancia y tiempo de alumno en tomar responsabilidad. No necesariamente es más tiempo de ellos. La verdad. Pero es más responsabilidad. Otra consulta con respecto a la aula invertida. ¿Cuál es la secuencia metodológica o didáctica básica para el éxito de una clase invertida? Yo lo pongo así. Es muy importante ser claros en nuestra comunicación de lo que estamos esperando. Yo he hablado con muchos profesores en sus diseños de clases en línea en los últimos meses. Y a veces nosotros, profesores, cuando diseñamos nuestro curso en Blackboard, Canvas, Moodle, lo que sea, pensamos que es muy intuitiva navegar lo que necesitan hacer los alumnos. Y es súper evidente. Si nuestros alumnos están preguntando, Oye, profesor, no entiendo qué tengo que hacer para mañana, no entiendo qué tengo que hacer para viernes o lunes. Eso me dice que no es tan claro lo que necesitan hacer. Entonces, es súper importante ser muy específico y un formato muy sencillo a leer y entender los alumnos lo que tienen que hacer para cada fase. El parte que tienen que leer antes de clases. ¿Qué vamos a hacer dentro de clase? ¿Qué debo hacer después de clase para cerrar mi aprendizaje de la tema? Es muy importante ser súper, súper mega claro. Ese es el mensaje que quiero mandar. Excelente. Hay algunas preguntas que van relacionadas precisamente con las respuestas que nos has estado dando. Entonces, la vamos a dejar allí. Yo quisiera darle el pase, antes de que termines, quisiera darle el pase a Carla Colchado, jefe de Escuela Docente, para que junto contigo den por finalizado el ciclo de webinars para este 2022 con el que empezamos en la Universidad Privada del Norte. Adelante, Carla. Muy bien. Gracias. Gracias, Juancito. Aprovecho para agradecer y felicitar a Ken realmente muy acertado. Creo que hemos aprendido mucho esta tarde, Ken, y has complementado muy bien lo que se ha venido dando en este ciclo de webinars. El mismo que empezamos con Nancy Olmos, también mexicana, bueno, mexicana y también del texto de Rey. Sí, también. Nancy nos hablaba acerca de la importancia de incluir estrategias tecnológicas en el proceso de aprendizaje. y nos permitió ver la retroalimentación útil y positiva. Y nos habló mucho de elegir nuestras batallas al momento de retroalimentar al estudiante. Tuvimos también la presencia del profesor Carlos Pérez, quien nos compartió buenas prácticas para el desarrollo de la evaluación para el aprendizaje. Y nos mostró técnicas y herramientas dinámicas, ágiles, que nos permiten verificar la manera como nuestros estudiantes aprenden. Y ahora tú nos hablas de una cultura de aprendizaje, ¿no? Una cultura de aprendizaje que es súper importante porque justamente en UPN estamos promoviendo el hecho de que el docente no viene a enseñar, ¿no? Sino que viene a facilitar aprendizajes, a desarrollar competencias. Y qué bueno que estemos alineados en el sentido de cómo se mueve la educación actual, de cuál es la tendencia de la educación, ¿no? Hablábamos de diseños, de sesiones de aprendizaje y tú nos has dicho que debemos empezar a seleccionar nuestras actividades, el contenido que presentamos a nuestros estudiantes. Entonces, creo que estamos viendo en línea. Agradecemos a nuestros docentes por habernos dado todos los días de estas semanas tiempo, por escuchar con atención. Y sobre todo porque estamos seguros de que este proceso ha sido de crecimiento, ha sido de mejora en la implementación de sus sesiones de clase. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a los dos y gracias a todos. Sí, la siguiente semana, estimados docentes, cada uno de ustedes recibirá su buca de aprendizaje que viene acompañado también de webinars con invitados expertos. Esperamos contar muchas veces más con la presencia de Ken, a quien agradecemos infinitamente su espíritu de colaboración y de ese sentido de comunidad. Gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Y la verdad, gracias por ser activos en el chat. Ojalá que sus alumnos son igual de activos en sus salones de clases. Esa es nuestra meta. Muchas, muchas gracias. Sí, exacto. Exacto. Esa es la meta. Un abrazo. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias. No, igual. Espero que nos vemos en persona en alguno de esos días y que se cuide mucho. Seguro. Muchas, muchas gracias a todos. Cuenta con eso. Un abrazo. Pero nos vemos en línea de todas maneras. Muy bien. Eso sí. Buen día. Gracias con nosotros. Muy bien. Gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente, Ken. Sale. Bye. Adiós a todos. Gracias. Gracias, Ken. Buenas tardes. Buenas tardes. Estimados participantes, directores, coordinadores, asesores y, sobre todo, docentes. Gracias por su participación en este ciclo de webinars. No quisiera retirarme sin antes apreciar mucho el hecho de que cada uno de ustedes haya hecho este esfuerzo, tener esta disposición para cada uno de los temas que hemos compartido. El día de mañana, para los que estuvieron inscritos, a las 8 de la noche, vamos a recuperar ese webinar sobre gestión, sobre gestionando mi rol docente. Con las disculpas del caso, hemos enviado un correo el día de hoy, en la tarde, para que puedan estar enterados y puedan asistir, pues. Ya le hemos enviado el enlace. Agradecemos bastante su comprensión y esperemos, pues, que podamos aplicarlo en cada una de nuestras sesiones. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.